Bueno, continuamos acá en la sede Macarena B de la Facultad de Ciencias y Educación. Ya culminó el conversatorio sobre ciencia, pero vamos a hablar con un docente de la Universidad Distrital. Él es el profesor Manuel Flores. Y profesor, yo quiero que por favor, bienvenido a la UD Estéreo. Y quiero que nos cuente sobre la importancia de este tipo de conversatorio para todos estos estudiantes que están empezando toda la vida de su carrera universitaria en torno a la ciencia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias para quienes nos escuchan a través de nuestras ondas hercianas, de nuestra querida emisora UD Estéreo. Pues es muy importante traer colombianos como a Jonathan, primero, que es una persona joven. Ustedes se pueden ver que es y que ha tenido de suerte la posibilidad de estudiar en una universidad pública como es la Universidad Nacional de Colombia, hacer su carrera allí, hacer su maestría. Y luego tuvo la oportunidad de conectarse con grupos de investigación que lideran temas importantísimos a nivel mundial y hacer su doctorado en Harvard, que son pocas las personas que tienen esta posibilidad y sobre todo que lo hacen con su propio esfuerzo, ¿no?, apoyándose. Entonces, para nuestros estudiantes es demasiado, creería yo, motivante para nosotros los profesores de la universidad también y sobre todo algo que hay que agregarle y es que él, además de ser académico, es empresario. O sea, él no nos está hablando en abstracto, en etéreo, ¿no? No, no está diciendo, mire, aquí estamos, hemos hecho esto, estamos trabajando, estamos haciendo empresas, estamos trabajando en temas importantísimos, podemos hacerle. Y ya, creo que es mucho más que hablar en teoría, sino trayendo una persona como Jonathan, que además lo hizo a Don Oren, estaba en Colombia precisamente mirando unos temas de unas convocatorias que ellos se presentaron con otras instituciones. Y bueno, está a la disposición, que es lo más importante. Por otro lado, yo creo que también es muy importante saber cuáles son los proyectos que está adelantando la Universidad Distrital, bueno, aquí en la Facultad de Ciencias y Educación, en torno a la ciencia para los estudiantes, con los docentes, a la investigación. Bueno, la Facultad de Ciencias y Educación de tiempo atrás viene haciendo desarrollos importantes en el área de la ciencia, en el área de la educación. Sin embargo, para poder desarrollar la ciencia básica en nuestra universidad, hubo necesidad de abrir una nueva facultad, que es la facultad en la que estamos en este momento ya nosotros, que es la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales. ¿Por qué hubo la necesidad? Pues porque en la Facultad de Ciencias y Educación hubo un desarrollo importante en el tema de educación, que es fundamental. Se desarrollaron las licenciaturas, se desarrollaron licenciaturas en el área de ciencias sociales, está el tema ahorita mismo de periodismo, de archivística. En fin, hay un universo de posibilidades. Y entonces, para poderle dar un espacio como lo merece el área esta básica, pues hubo necesidad de abrir la nueva facultad, que es la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales, desde la cual nosotros queremos iniciar un proceso dinámico, diferente, articularnos con proyectos que realmente le den soluciones a problemáticas del distrito, como el tema de la contaminación del río Bogotá. Ese debiera ser un laboratorio nuestro, estar allí tomando muestras, estar mirando la situación y no estar metidos en los laboratorios haciendo muestras por allá, que eso está bien, que enseñemos eso a nuestros estudiantes, pero yo creo que tenemos una cosa impresionante, como es ayudar a la ciudad en esta temática y para eso estamos nosotros acá. Eso es lo que vamos a intentar hacer y vamos a trabajar en ese propósito. ¿Cuántos estudiantes esperan que ingresen a esa nueva facultad y si de pronto algunos estudiantes que ya hagan parte de la Facultad de Ciencias decían de pronto tomar como una segunda carrera, una segunda opción e ingresar a esta nueva, pues, que quede acá mismo, en la misma Facultad de Ciencias y Educación? Pues en este momento ya tenemos 1.060 estudiantes y se están presentando para 260 cupos que se ofrecen las cuatro carreras que hay, la carrera de Matemáticas, de Física, Química y Biología, se están presentando entre 900.000 estudiantes para los 240 cupos. Hay un grupo importante que se presenta para Matemáticas, para Física, para Química, la carrera que más ha tenido demanda, en términos de aspirantes, es la de Biología, que ha estado alrededor de los 400, 450.000, las otras han estado alrededor de Química, entre 250 a 300, en Física, entre 150 y 200, y Matemáticas, entre 100 y 120 aspirantes, a ingresar a la de Matemáticas a 60 cupos. Ustedes me imagino que saben muy bien, nuestra Universidad Distrital está en un proceso de reforma, el Estatuto General en este momento que está puesto en el Consejo Superior Universitario, uno de los puntos claves que hay allí en ese Estatuto es justamente dar la oportunidad para que nuestros estudiantes tengan la opción de obtener doble título de pregrado en nuestra universidad. La universidad debe cambiar su estructura actual, porque su estructura actual es una estructura atípica, que es de facultades y en las facultades los programas, que aquí le llamamos proyectos curriculares, y en los proyectos curriculares estamos los profesores. Así que los docentes de las áreas comunes, como el tema de las ciencias humanas, las ciencias matemáticas, la física, la química, la biología, los profesores de sistemas, están dispersos, regados por los 45 programas de pregrado que tenemos, y los 40 y algo programas de posgrado, es decir, cada programa se vuelve casi que una universidad, y eso no es un modelo viable, porque no hay economía de escala, porque no hay unidades que permitan la retroalimentación, y entonces vamos a crear unas nuevas unidades, que son las escuelas, que en otras universidades se llaman departamentos académicos, el departamento recoge al docente de la misma unidad. Para darte un ejemplo concreto, en la universidad tenemos alrededor de 200 profesores y profesoras de matemáticas, que están en cada programa académico por EASO y no se conocen. Vamos a tener una escuela de matemáticas y ciencias de la computación que va a recoger a todos esos 200 matemáticos y los va a poner a trabajar en un propósito de montar un currículo básico transversal a la universidad en matemáticas. Y tendrá que llegar el día, más temprano que tarde, que nuestros estudiantes ingresen a la universidad, tomen un currículo básico, se muevan, tengan movilidad y que finalmente se puedan mover de carrera y que no los tengamos anclados a una cosa que no tiene presentación el día de hoy. Pero además, si ellos hacen un buen número de créditos de una carrera como matemáticas, por ejemplo, y tienen un buen componente de sistemas, pues el muchacho pueda con facilidad hacer unos créditos adicionales en ingeniería de sistemas y obtener los títulos de matemáticos e ingenieros de sistemas. Igual ocurre con física y todo debe ser así, como están otras instituciones que lo hay, ¿verdad? Tener la doble titulación. Doble título de pregrado para que el chico salga con mayores opciones. Bueno, profe, pues muchísimas gracias nuevamente por estar en la UD Estéreo. Muchísimos éxitos con esa nueva oferta académica que nos presenta la universidad distrital. Siempre al frente de todos los estudiantes, siempre arriba demostrando todo lo que es capaz de hacer la universidad. Muchísimas gracias y pues nada, aquí continuamos en la UD Estéreo. Gracias. 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 Gracias.